El Vicerrectorado de Producción Agrícola de la UNEDES en Guanare recibió apoyo tecnológico de un lote de equipos para mejorar el trabajo en la sede del campus universitario ubicado en Mesa de Cavacas. El ingeniero Francisco Palacios encabezó el equipo encargado de la entrega y ofreció detalles. También al igual que la gestión que hizo el profesor Adán, conjuntamente con el Vicerrector Luis Rosario. Hoy vamos a hacer entrega de 15 equipos tecnológicos para fortalecer la universidad, la parte de multimedia, lo que corresponde acá al Vicerrectorado. También tenemos previsto activar una sola Wi-Fi, profe, para el uso de la comunidad universitaria. Sea amplia, sea poca, sea mucha, pero vamos a activar una parte de la universidad va a tener Wi-Fi libre. Para la comunidad, para el uso de los estudiantes, uso de las coordinaciones, uso de lo que se llama la comunidad universitaria. Por su parte, el Vicerrector, doctor Luis Rosales, declaró sobre la importancia de este aporte. Estamos recibiendo hoy una importante dotación de equipos 15 computadoras a través del gobierno nacional que preside nuestro comandante obrero, Nicolás Maduro, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y en especial a través de nuestro rector, el profesor Adán Chávez, que tiene una política de integración, de cohesión, de consolidación de nuestra UNEYES. Hoy, en el Vicerrectorado de Producción Agrícola, con sede en Guanare, acá en Portuguesa, estamos, bueno, complacidos y contentos de que estamos recibiendo 15 equipos que van a servir o van a ser fundamentales para la proyección universitaria. Los estudiantes van a poder venir y a través de esos equipos seguir nutriendo, seguir consolidando conocimientos. Tenemos unos espacios muy maravillosos, importantes espacios donde hacen vida y convergen todos los estudiantes de nuestra Casa de Estudios. Para TRP Noticias, Jaqueline Campos. El agricultor Tiburcio Barrueta, presidente de la cooperativa Caña Blanca, manifestó que en los últimos dos años, esta asociación de pequeños productores ha crecido en más del 100%, tanto en toneladas de caña producida, como en cantidad de cañicultores afiliados. A través de la producción que hemos tenido, que ha venido aumentando, éramos productores que producíamos 20.000 toneladas de caña, ahora estamos produciendo 50.000 toneladas de caña. Hemos crecido en materia prima, en la rima, en los centrales, en este caso Molipasa. Por lo tanto, este acto es para hacerle un llamado a la banca pública, a la banca privada, para que sea lo posible un financiamiento. Barrueta aseveró que en el marco del plan de transformación económica que tiene el gobierno nacional, estos números evidencian que para este sector es muy necesario reactivar los créditos. Con un empujoncito que se le dé de parte de los entes financieros, podemos elevar la producción, podemos obtener mejores resultados. Estos planteamientos los hizo Barrueta al participar en el acto especial para reconocer el éxito de la zafra pasada 2022-2023. El capitán Juan Núñez, tesorero de la cooperativa Caña Blanca, explicó que avanzan en un plan de organización total de la agremiación. Estamos celebrando conjuntamente con los productores los arreglos de nuestra asociación y a la vez estamos celebrando el éxito de la zafra 22-23 como miembro del bloque de asociaciones del cono sur del Estado portugués. Y el éxito que tuvimos al hacer una zafra en paz, 806 mil toneladas en el central Molipasa. Es de hacer notar que la cooperativa Caña Blanca entregó reconocimientos a los directivos del central Molipasa de las asociaciones Socatol, Azapagua, Soca Dulce, Soca Guán y a sus directivos y productores comprometidos con el trabajo de adecuación y modernización de la sede de la asociación, ubicada en el asentamiento campesino José Antonio Páez del municipio Guanare. Reportó Yorqui Araque. El expresidente chileno Sebastián Piñera falleció la tarde de este martes luego de que se registrara un accidente en un helicóptero en la comuna de Lago Ranco, región de los Ríos, según informaron fuentes diplomáticas. El helicóptero accidentado pertenecía al expresidente y según las primeras informaciones de medios chilenos, otros tres ocupantes sobrevivieron a la caída. Piñera no habría logrado liberarse del cinturón de seguridad y habría fallecido ahogado, según los reportes de prensa. La Armada llegó hasta el lugar donde cayó el helicóptero, que se habría hundido unos 40 metros. El incidente habría ocurrido cerca de las 15 horas local. Desde el Ministerio del Interior indicaron que, tras la caída del helicóptero al lago, los tres sobrevivientes lograron nadar hasta la orilla. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta sección La Entrevista. Hoy conversaremos sobre Proyecto Protégeme. Es una organización que trabaja por la prevención de la explotación sexual comercial y es creada precisamente con la intención de proteger a la población más vulnerable. ¿De qué manera? A través de charlas, de talleres, información que nos dan estas personas que están en esta organización para nosotros poder saber qué hacer para no ser presas fáciles o víctimas de estas personas u organizaciones delictivas que a través de momentos en los que uno ni se imagina pueden perpetrar su delito. Bueno, muchísimas gracias mujeres. Vamos a conversar con ellas, quienes son las encargadas de Proyecto Protégeme acá en Guanare. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y conversar sobre temas interesantes y de interés público. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Ruth? Muchas gracias Mayuri por la invitación. Y sí, bueno, acá estamos un grupo de voluntarias de lo que es la organización Proyecto Protégeme en Guanare en Venezuela porque de verdad pues ahí existen varias organizaciones que tienen voluntarios acá en Guanare. Perfecto. Y nosotros, bueno, somos un grupito de las que estamos haciendo prevención en nuestra ciudad. Qué bueno. En principio vamos a entrar ya en el tema porque cualquiera pudiese preguntarse ¿existe explotación sexual comercial acá en Guanare, acá en portuguesa? Bueno, lamentablemente sí. Es un flagelo que se ha extendido internacionalmente. Venezuela no se escapa y lamentablemente esto comienza en los hogares. Porque decimos que la trata de personas comienza con la vulnerabilidad de las víctimas que sufren el acoso sexual, que son generalmente menores de edad, ¿verdad? Entonces, lo podemos ver en todos los niveles sociales, en todos los estratos, ¿verdad? Lo podemos ver en las familias, lamentablemente. Y las cifras inclusive no son las que nos presentan, ¿verdad? Sino porque como son generalmente las familias, generalmente estos casos no son denunciados. Perfecto. ¿Cómo debo resguardarme yo para no ser víctima de explotación sexual comercial? Hola. Bueno, nosotros como proyecto Protégeme trabajamos por campañas. Ahorita en el mes de enero terminamos la campaña Corazón Azul, donde le informamos a toda la colectividad, a todos los que tenemos por nuestras redes, quiénes somos, qué hacemos, ¿verdad? Cómo lo hacemos y, bueno, la forma de trabajar. Ahora viene una campaña muy importante que se llama Migrar con Propósito, ¿verdad? ¿Qué pretende la organización con esta campaña? Bueno, ya sabemos que migrar es algo que está en el boom ahorita, ¿verdad? Aunque toda la vida las personas han migrado por cuestiones económicas, por guerras, por diferentes situaciones, pero la migración ha sido parte de la mejora, ¿verdad? Para la familia y las personas han decidido migrar, ¿verdad? Por un bienestar. Pero cuando se trata de migrar, debemos migrar con propósito. Porque son las personas más vulnerables a ser víctimas de explotación sexual, ¿cierto? Exacto, porque cuando los países de origen, ¿verdad? Las personas se vuelven allí necesitadas por la misma necesidad, ¿verdad? Cuando van en ese tránsito al pasar por las zonas, ¿verdad? Donde están los coyotes, están aquellas personas con el propósito de aprovecharse de la vulnerabilidad de aquellas personas. Entonces, bueno, la idea de esta campaña es que las personas, todo aquel que quiera viajar, que quiera migrar a otra parte, ya sea en el mismo país, ¿verdad? Lo haga con propósito. Perfecto. Este, ¿de qué manera se puede ayudar a un amigo, a un familiar, un conocido, que uno sepa o detecte que es víctima de explotación sexual? Bueno, precisamente nosotros como organización, pues, estamos haciendo prevención con la idea, ¿verdad? De que cada persona pueda ser blindada y cuidarse de lo que es la trata de personas y la explotación sexual comercial. Hoy día, pues, como decían mis compañeras, pues, es un flagelo que está en todas partes, en las redes sociales, en nuestro mismo hogar, puede suceder, ¿verdad? Cuando hay hogares vulnerables económicamente, bueno, el ofrecimiento de dinero por una mejora puede crear una situación de explotación sexual en el hogar o de trata de personas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como Proyecto Protégeme? A través de la charla, a través de ir a los lugares, hablar con jóvenes, con los padres, hacerlos conscientes. ¿A dónde se dirigen ustedes? ¿A los colegios? Ajá, nosotros vamos a los colegios, a las instituciones que nos los piden, o nosotros mismos vamos y ofrecemos lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos interesados en ejercer ese voluntariado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros queremos blindar nuestra sociedad. A nosotros se nos enseña que primero debemos blindar nuestro hogar, el lugar donde nosotros primero tenemos que hacer prevención, luego los lugares donde nosotros asistimos, nuestros trabajos, las instituciones de nuestros hijos, la iglesia donde nosotros asistimos, las organizaciones, las calles, ¿verdad? Sí, la comunidad donde nosotros estamos, nuestros hijos se están desarrollando, porque no sabemos en qué momento haya alguien con deseo de robar o de dañar a nuestros hijos. Entonces, nosotros tenemos que hacer blindaje no solamente a los niños, también a los representantes. Es increíble, pero el desconocimiento de todo lo que es la trata de personas, de lo que es el acoso sexual. Por ejemplo, el uso de pornografía dentro de nuestra misma casa. Hay niños que ya, porque usan dispositivos móviles, bueno, ellos tienen acceso a la pornografía como cualquier cosa. Y es increíble el conocimiento que tienen nuestros niños acerca de eso. Y nosotros como organización estamos llamados a levantar banderas para que los padres seamos más responsables, sepamos que debemos cuidar a nuestros hijos, debemos mirar qué redes sociales manejan nuestros hijos, quiénes se comunican a través de ellos, ¿verdad? Porque ahí está el grooming, está el setting, ¿verdad? Entonces, esa situación puede crear problemas dentro de nuestro hogar y dañar a la generación del futuro, dañar a nuestros hijos. Y como padres, pues tenemos esa responsabilidad de blindarnos. El grupo de voluntariado de ustedes está conformado también por psicólogos, por abogados. Cuéntanos un poco acerca del grupo como tal, de qué manera los ayudan a las víctimas. Sí, mira, nosotros tenemos un grupo muy completo en la ciudad de Guanare. Este es un grupo bien amplio de diferentes organizaciones y contamos con personas que son abogados, personas que son psicólogos y que pueden brindarle esa ayuda a cualquier familia, a cualquier joven que haya sido víctima de acoso sexual o que esté pasando por un problema de trata. Oye, acércate sin ninguna, sin nada, porque nosotros queremos ayudarte, queremos que las personas se nos acerquen porque tenemos las herramientas para ayudarnos. Queremos que salgan de ellos. Si hay alguna víctima que quisiera ayuda de ustedes, ¿dónde las consiguen? ¿a dónde las ubican? Hola, para ubicarnos pueden citarnos por Instagram, nos pueden seguir allí, ¿verdad? Como proyecto Protégeme y ahí conseguirán toda la información que necesitan, ¿verdad? Ok. Si bien es cierto, ustedes están visitando colegios, están visitando comunidades, en lo que estamos prácticamente iniciando año, en lo que va de año y lo que resta de año, tienen algunos proyectos, tienen algunas campañas, así como la campaña azul que acaba de pasar en el mes de enero, a dónde se van a dirigir y a dónde los pueden ubicar y si alguna persona quisiera pertenecer al voluntariado, ¿qué hacer? Bueno, mira, el proyecto Protégeme es una organización bien completa. Ellos nos facilitan la vida a todo el voluntariado. Las campañas es a nivel mundial, pues, donde esté la organización que desde el 2001 está trabajando en función de hacer prevención. Ellos se encargan de diseñar todo lo que es campaña. Cada vez nosotros hacemos una campaña, cada vez hacemos, por ejemplo, en el mes de enero, trabajamos con la campaña Corazón Azul, ¿verdad? Que trataba acerca de las personas que son vulnerables a la depresión, a caer en ese flagelo, a cuidarnos, ¿verdad? Porque es algo que está bien latente hoy día, que, bueno, por cualquier cosa, muchas jóvenes se quitan la vida y todo eso. Entonces, la campaña Corazón Azul trataba de eso. En el mes de febrero ya iniciamos con la campaña que dijo mi amiga hace ratito, que se llama Migrar con Propósito, ¿verdad? Porque entonces uno puede migrar a lo loco, ¿verdad? ¿Por qué personas son víctimas de trata? Porque emigramos sin ningún conocimiento, ¿verdad? De los países donde vamos a llegar, muchos se van por tierra, tienen que pasar por Colombia, tienen que pasar por Perú, tienen que pasar por México, que son países de tránsito. Y que hay muchas personas que, bueno, ya están, han hecho de la trata un mercado. Han hecho del acoso sexual, del abuso sexual, un mercado. Entonces, cuando nosotros no conocemos, desconocemos, cualquier persona puede venir a ofrecernos cualquier ayuda y caer en la trampa de la trata. Entonces, allí nosotros tenemos que tener pleno conocimiento de lo que estamos haciendo. Me hiciste otra pregunta, ¿no recuerdas? Bueno, pero vamos a detenernos un momento aquí, porque es bien importante, no solamente cuando emigramos. También puedes ser víctima de trata en el colegio, también puedes ser víctima de trata en tu entorno, en tu casa, dentro de tu casa. ¿Qué pasa un poco con eso? Sé que tenemos que ser breves, pero háblanos un poco de eso, Ruth, por favor. Y en lo que ustedes han vivido dentro de este voluntariado, ¿cuál ha sido el caso más difícil con el que ustedes se han encontrado? Bueno, mira, hay muchos casos que son... Bueno, yo creo que considero que todos los casos son tristes. Nadie merece ser abusado, ser víctima de trata. De hecho, para los abogados que saben de leyes, ¿verdad?, conocen de eso, yo creo que es un delito que no tiene ningún tipo de beneficio. Entonces, ¿por qué? Porque de verdad eso es lo más bajo que una persona puede hacerle a otra. Y más cuando son vulnerables, ¿por qué? Porque hay personas que toman niños, personas que abusan de niñas, de niños, así como la película de Sonidos de Libertad. Es una realidad que hay en la sociedad, es una realidad increíble como hombres y mujeres comercializan, con eso ganan dinero sin ningún temor y sin importarle la conciencia de esos niños, de esas personas que, bueno, lamentándolo mucho, son abusados. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros pues tratamos pues de que esa conciencia llegue hacia las personas. Perfecto. Bueno, la otra pregunta era, ¿qué deben hacer las personas que quieran pertenecer al voluntariado? Para que este voluntariado, como ustedes me dijeron, tras cámaras, vaya creciendo y se beneficie de gran manera la población. Sí, realmente necesitamos personas que tengan deseos y que tengan ese corazón dispuesto a ayudar al necesitado. A las personas más vulnerables que necesitan una ayuda. Entonces, pueden contactarnos, bien sea por la página web o por el Instagram, y pueden contactarnos y ser parte de nuestro voluntariado. En el mes de marzo vamos a iniciar un proceso de capacitación porque el voluntariado para trabajar en Proyecto Protégeme necesita estar capacitado. Entonces, es un proceso que cubre tres etapas. Entonces, en el mes de marzo iniciaría la primera etapa para capacitar a las personas que sean voluntarias, que quieran trabajar como voluntarias y ayudar a esas personas. Es para trabajar a nivel de la comunidad, a nivel de colegios, a nivel de escuelas, a nivel de cualquier otra institución. De hecho, hay varias instituciones acá en Guanare que apoyan al Proyecto Protégeme y tienen, como dentro de su organización, tienen muchos voluntarios ya trabajando. Y estamos ayudando a que nuestra sociedad sea fortalecida y sea blindada contra el abuso sexual, que es lo que hace a estas víctimas más vulnerables a la trata de personas. Perfecto. Bueno, para poderlos ubicar a ellos en redes sociales, Proyecto Protégeme, Instagram. Proyecto Protégeme, Latam 1. Latam 1. ¿Algún número telefónico que alguna persona que nos esté viendo y esté interesada en comunicarse con ustedes de urgencia? ¿Hay algún número de teléfono que existe? ¿O solamente por el Instagram? Por el Instagram. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Realmente un tema que requiere de muchísimo más tiempo para conversarlo, para extenderlo, y que ustedes puedan aprovechar esta información de interés público. Pero por los momentos, pues agradecemos la presencia de ustedes. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta sección de la entrevista. ¡Gracias!